Hola, bienvenidos a tu canal informativo Ángel Roxana Perú vs Colombia Conoce los jugadores más cotizados de ambas selecciones Perú y Colombia se enfrentan este jueves en Lima por la fecha 7 de las eliminatorias Qatar 2022 Aquí te dejamos una lista de los jugadores más caros de ambas selecciones Este es el valor de los jugadores más cotizados de Perú y Colombia, de acuerdo a la información del portal especializado Renato Tapia Celta, 20 millones de euros André Carrillo Ay, Ilay, 8.5 millones Pedro Aquino, América, 7 millones Raúl Ruidas, Seattle Founders, 7 millones Luis Abrán Vélez Sartfield, 6.8 millones Colombia, Davidson Sánchez Tottenham, 35 millones Dubán Zapata, 33 millones Luis Muriel, 30 millones Jerry Mina, Everton, 20 millones Luis Díaz, Porto, 18 millones Así es mis amigos, estos son los precios de los jugadores más cotizados del mundo Que se enfrentan hoy Conmigo hasta un siguiente video informativo